11 y 15 la hora en la República Argentina, como cada sábado tenemos muchísimos amigos que nos están escribiendo, saludando, muchos respondiendo a la consigna. Ahora es el momento de la primera nota, tal como habíamos anticipado, tiene que ver con un broker importante de nuestro mercado, Global Solution, y estamos en comunicación con sus dos responsables, Cristian Bogni, presidente, Luis Félix, director. Cristian y Luis, saludos, buenos días a ambos. Hola, Marcelo, muy buenos días. ¿Qué haces, Cristian? Buen día, Marcelo, te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Y por ahí anda Luis también, ¿no? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? Buenos días, Marcelo, buenos días, Fernando. Un placer que nos hayan contactado con nosotros, así podemos hablar un poquito de todo lo que venimos haciendo en este año tan particular, y en los otros años anteriores, que bueno, Marcelo, vos lo conocés bastante más a Cristian que a mí, y seguramente te habrá, lo habrás escuchado muchas veces acerca de la inquietud que tenemos por ir mejorando cada día lo que ofrecemos. Gracias a los dos por estar hoy ahí en los micrófonos. Comenzamos con Cristian como presidente. Presidente, de nuevo buenos días, y Cristian, contanos un poco de cuál fue el origen, ¿no?, cuál fue la génesis de Global Solution Broker. Bueno, es largo, si te tengo que contar, es muy largo. La verdad que con Luis veníamos trabajando siempre dentro de compañías, después estuvimos con una salida a unos distintos brokers, y bueno, nos juntamos, decidimos armar algo exclusivo para productores, que sea 100% para productores, que no vimos muchos brokers que se encarguen, no tenemos cartera propia, la cartera que a veces las compañías nos ayudan, que son las cosas que nosotros por ahí planteamos, ¿viste?, las compañías ponen televisores o premios directamente, y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es conseguir clientes para los productores, tratar de profesionalizarlos, ¿sí?, y hoy dándoles tecnología, que creo que la tecnología va a ser una herramienta que va a ayudar al productor, ¿no?, a largo plazo. Cristian, en grandes rasgos, decime, ¿con cuántos productores se están operando actualmente? ¿Cómo están calificados en el mercado en cuanto a posicionamiento? Y hoy Global cuenta con cerca de 400 productores aproximados, tenemos organizadores también, porque ayudamos también a organizadores, tenemos una oficina en Córdoba, estamos en Neuquén también ubicados, estamos viendo también de expandirnos, porque bueno, gracias a la tecnología, hoy llegamos muchísimo más fácil a todos los lugares del país, pero bueno, como te dije, estamos apuntando mucho a lo que es tecnológico, y con una herramienta de innovación increíble, que bueno, mismo las compañías, cuando lo mostramos, dicen, no, la verdad que no vimos algo de estas características, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver sobre el punto, le quiero preguntar, sí, a Luis. Luis, ¿cuál es el primer requerimiento que te hace hoy un productor de seguros que está operando en el mercado, que se contacta tal vez con ustedes, se acerca, por qué motivo? Mira, en primer lugar, nosotros entendemos que hay una variable que hoy juega mucho, que es el tiempo, o sea, la sociedad misma, en su conjunto, determina que hoy el tiempo, hay, bueno, tenemos ansiedad por el tema de llegar a tiempo con un montón de cosas, nosotros focalizamos nuestra atención en resolver fácil, simple, y en corto tiempo para el productor. Se acerca, si a mí me estoy viendo herramientas de conexión online, se acerca pidiendo una atención que lo valorice a él, que valorice su actividad, digamos, no siendo alguien más, cuando Cristian mencionaba más de 400 productores, alguien bien podía pensar, ¿en qué lugar me encuentro yo de esa lista de 400? que me van a dar a mi necesidad, o sea, para nosotros todos tienen una altísima prioridad, a todos atendemos de la misma manera, y tenemos los elementos, equipos de personas, y así como herramientas, como fierros, como quien dice Cristian, para poder satisfacer a todos. Y la necesidad es de colocar sus coberturas, mejorar, digamos, en cuanto a respuesta, a nivel de respuesta, ser un acompañante, un socio estratégico de una compañía, de dos, de tres, de diez, que permitan tanto para la compañía recepcionar un buen negocio, una buena cartera, con un serio filtro nuestro de suscripción, de atención comercial y demás, y para el productor, darle la certeza de que va a tener en tiempo y forma su negocio colocado en un buen lugar, con las mejores condiciones, y un trato personalizado para él. Cristian, ahora sí, contale a la audiencia acerca de Globalia, de ese emprendimiento que han lanzado, que alguna vez me lo comentaste, me acuerdo en un viaje de avión, me comiste la cabeza, pero me dejaste muy entusiasmado, estaba en proyecto, pero ahora ya está concretado. Sí, hoy está concretado y, bueno, como siempre le digo, estamos al 10%, ¿no?, a pesar de que tiene muchísimas, muchísimas funciones para el productor, ¿no?, y para las compañías. El productor lo ordena constantemente, lo ordena, y es como que tiene una especie de consulta virtual de todos los tipos de producto que él necesita vender. Yo siempre le digo, imagínense que el productor es un tipo comercial y está en un asado un sábado a las 7, 8 de la noche, y la persona que está conversando le dice, le compré una bicicleta a mi hija, qué bueno, que esto, que lo otro, pero estoy preocupado porque me sale como 50, 60 mil pesos y se la roban. Entonces el productor por ahí no tiene en el momento el producto de la bicicleta o el producto que escuchó que puede llegar a vender. Bueno, con esta herramienta sí lo va a tener, lo tiene en el momento. Entonces, eso es lo que vimos nosotros, le da una capacidad de proyección y una capacidad de esos ida y vuelta y esos tiempos que se pierden consultando qué necesito para cotizar un transporte, qué necesito por una responsabilidad civil, una policía de aeronavegación, no tengo ni idea, qué es un seguro de caución, cuánto puede salir un cumplimiento de contrato. Entonces hay mucha, muchísima información dentro del sistema y a esto añadirle una aplicación que es la aplicación mobile, que es la que te contaba yo, que si nosotros logramos que todos los productores puedan bajar esa aplicación, la estamos personalizando para que cuando la aplicación la baje de sus clientes, el productor le da el usuario y la contraseña y el cliente tiene las pólizas vigentes de ese productor, de cualquier compañía, si tiene el combinado familiar en una compañía, el seguro de la auto en otra, la bicicleta y el seguro de AP. Entonces lo que no vimos que haya mucho en el mercado es esto, que centralice todas las compañías con las que opera el productor y que el cliente tenga todas las pólizas en un lugar, y que le avise con un vencimiento de TV, con un vencimiento de registro, que tenga un montón de funciones más adicionales, que todo esto se va sumando, imagínate, con las charlas de los productores, che, le podemos poner esto, le podemos... Y bueno, vamos, muchachos, si esto suma, si ustedes necesitan que diga esto o que esté esto para vender más y para profesionalizarlos, y vamos con todo con esto. Entonces, esa aplicación a futuro también va a ayudar a las compañías, porque si nosotros logramos que el productor le haga bajar a todos sus clientes esa aplicación, mañana la compañía saldrá con un seguro innovador, como por ahí sacó una compañía con un seguro tecnología o con algún seguro distinto. Haremos una capacitación y esto es como que el famoso globito de la consulta, che, sacamos este producto, ¿te interesa sí o no? Al ponerle que sí, automáticamente le manda una alerta al productor y el productor ya es como que está entrando tibio al cliente porque el cliente le está pidiendo, dame más información de esto, ¿no? Y también nos va a ayudar a decir, bueno, si no necesita información, como hacen otros agentes y editorios, apretá el botón, ponle la tarjeta de crédito y sale la póliza. Y evidentemente están dando ese servicio, acá estamos recibiendo en vivo mensajes, por ejemplo, de Marcos Ramor, también el amigo común Agustín Christoffersen que te manda saludos, pero ahora a Luis le digo, ¿no? ¿Cuánto tuvieron que forzarse para seguir dando ese servicio en este contexto tan particular que venimos atravesando ya hace seis meses? El principio de la herramienta nosotros la empezamos a utilizar allá por octubre del año pasado, en una fase de prueba, digamos, con nuestros colaboradores más cercanos, y se aceleró el proceso, como sí se aceleró el proceso digital de muchas empresas, a raíz del confinamiento, digamos, a raíz de la cuarentena y la pandemia, tuvimos que salir con todo, digamos, abrirlo a toda nuestra red, y la verdad que la herramienta funcionó muy bien, no tuvimos mayores inconvenientes, aquellos pequeños inconvenientes que tuvimos los ajustamos a tiempo, pero es bastante joven todo este proceso en lo que se refiere a la plataforma de atención digital que es Globalia. Después nosotros venimos con un equipo de gente trabajando mucho mano a mano, frente a frente con el productor, ¿no? Sabiendo, siempre tenemos un dicho que es cuando el productor nos transmite un problema, un inconveniente, una dificultad o una inquietud, ese problema, dificultad e inquietud pasa a ser parte nuestra, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos en su lugar y empezamos a actuar en su representación con mucha fuerza, con mucha dedicación para solucionarlo. Pero la plataforma en sí es nueva, y como dice Cristian, entendemos que está en un nivel de crecimiento muy fuerte todavía y que así no estamos en el comienzo. La cantidad de, las características, las cualidades que presenta y la fácil adaptabilidad que tiene la herramienta hace que todo sea muy simple, muy sencillo, y como dice Cristian, en cualquier lugar el productor cuenta con toda la información para desarrollar su actividad, que es tan fundamental en la protección de bienes, lo hace muy bien, seriamente, con los datos fieles, hasta puede hacer una cotización y hasta puede hacer una emisión desde el teléfono, digamos, desde el celular. Luis, evidentemente ustedes han logrado reunir la tecnología con el trato humano. Acá nos escribe, por ejemplo, Marcos Ramor, productor de seguros, dice, buenos días, qué linda noticia que entrevisten a Cristian y a Luis, gran grupo de trabajo, el de Global Solution, excelente atención y soporte de todo su staff de trabajo. Manda un abrazo para todos. Evidentemente los productores se sienten cómodos con la cercanía que ustedes le dan, humana, pero también con las herramientas que le brindan. Sí, bueno, nosotros nos conocemos del mercado y siempre, como bien había arrancado Cristian, nosotros trabajamos entre compañías, trabajamos para otros brokers antes de tener nuestro propio emprendimiento y eso nos dio, digamos, la experiencia, un recorrido desde distintos lugares del mostrador. Que hoy lo que hacemos es trabajar siempre para que el productor tenga lo mejor, pueda competir con las grandes marcas, pueda competir con los grandes canales de distribución o grandes canales de venta, con las mismas herramientas, dándoles las mismas posibilidades y con una asistencia nuestra muy cercana, muy personalizada. O sea, hoy cualquiera de los productores de nuestra red nos viene a plantear una posibilidad de negocio y la analizamos y hacemos una respuesta lo antes posible en una gran compañía y con todo el respaldo nuestro en lo que es la operación. Porque a veces el productor dice, esta operación me resulta como grande para mí. Tendré la capacidad de llevarla bien adelante, de ejecutarla de buena manera con Global. Se queden tranquilos que lo va a poder hacer. Bueno, siguen llegando mensajes. Acá Mónica Reyn me dice, fantástica la herramienta Globalia. Y ahora sí, la pregunta al final a Cristian, y le vamos a pedir que sea cortito. ¿En qué estás pensando, Cristian, junto con Luis Félix, para el mercado para el 2021? Bueno, y cortito, la verdad que es una pregunta para hablar tres días seguidos, ¿no? Por más que nada, por lo que pide el productor y lo que vemos que podemos llegar a hacer, que esto está recién arrancando, ¿no? Tenemos un cambio de forzado, ¿no? Que nos adelanta cinco años y en el cual tenemos que ir con todo. Yo pienso que el productor asesor, lo demostraron estos meses de cuarentena, es más que importante para el mercado y las compañías se dieron cuenta. Global está para cuidar al productor, para profesionalizarlo y también cuidar a las compañías. O sea, hacemos un mix entre las dos y lo que la compañía también quiere y ayudarla a crecer en tecnología, la compañía. Hay compañías que tampoco tienen web service, o sea, que es difícil también poder integrarlas. Y no te estoy hablando de compañías que recién arrancan. Son compañías grandes. Entonces, para nosotros también es un reto, junto con la compañía, decir, bueno, muchachos, ¿podemos tecnologizar esto? Sí, se puede hacer para que todos podamos trabajar y enfocarnos en vender más, no en corregir una patente o modificar una tarjeta de crédito. Nosotros tenemos que estar, el productor tiene que estar totalmente liberado y tener todo el potencial comercial para poder vender y vender todo el día. No preocuparse por los problemas mínimos que se preocupa hoy que nos llevan muchísimos tiempos en la parte administrativa. Usemos la tecnología a favor del productor. Muy bien, Cristian Bogni, Luis Félix, presidente y director respectivamente de Global Solution Broker, gracias a ambos por haber estado hoy en los micrófonos de nuestro programa y les deseamos un muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente a ustedes, gracias por esta entrevista y, bueno, un gran abrazo para todos. Excelente el programa. Muchas gracias. El saludo de Cristian, gracias a todos, gracias por tenernos en cuenta, por sacarnos al aire, y, bueno, que sepan todos los productores que Global puede encontrar un aliado estratégico para crecer sin límite. Buen fin de semana para todos. Gracias, chicos.